También se prepara para las próximas elecciones. El Partido Popular promete una campaña en positivo centrada en la gente y cargada de propuestas, dicen principalmente, en materia de empleo. Que en la peor época económica y social de nuestro país hemos sido capaces de conseguirlo. Otros lo único que han demostrado es que cada vez que llegan al gobierno lo único que saben hacer es destruir y empobrecer a la sociedad española. Desde el Partido Socialista se proponen dar la batalla para volver a explicar su programa electoral durante esta campaña y se presentan como el equipo del cambio sin generar, dicen, miedos ni desconfianzas. Vamos a volver a explicar de nuevo a los ciudadanos cuál era nuestro programa electoral, cuál es ahora también nuestro programa, pero lo que sí queremos es que no olviden ni los cuatro años de gobierno Rajoy ni estos seis meses que podía haber habido un gobierno de cambio y al final pues no lo ha habido. Unidos Podemos afronta estos 15 días con ganas y con la ilusión, aseguran, de la gente que pide cambio. Confían en que la confluencia entre Podemos e Izquierda Unida no solo sume, sino que multiplique para poner fin, dicen, a las políticas del Partido Popular. Es posible hacerlo, con lo que con mucha ilusión y con mucha confianza de que esta vez sí podamos dar ese zarpazo al Partido Popular y desalojarlo de la Moncloa. Y una campaña cercana también propone ciudadanos estar con la gente y recorrer el mayor número de kilómetros posibles. Es la mejor opción, es la opción responsable y es el cambio tranquilo para el progreso de Toledo y de España. 15 días por delante para convencer con propuestas y recorrer gran parte de los pueblos y ciudades de Castilla-La Mar.